Sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el periodista Julio Hernández Astillero aseguró que sí estaba esperando mucho de este, pero lo que ve, lo que cree, es que no se está avanzando lo que se esperaba. El periodista hizo la declaración durante una entrevista en el programa De Todos Modos John Te Llamas, conducido por John Ackerman y transmitido por Canal 11. Durante la emisión de este martes, Astillero fue cuestionado sobre la situación actual en el país y respondió que México aún no se encuentra en otro sistema. Analizó la situación actual del país desde diferentes aristas, como lo económico y en ese ámbito indicó, sigue teniendo el mismo poder la gran mayoría de los potentados y de los grupos económicos de siempre. Respecto a la impunidad que existe en el país, Ackerman insistió en que sí hay casos de justicia como el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, que está preso en Estados Unidos, por presuntos delitos de narcotráfico. Sin embargo, Astillero señaló que ese caso es de justicia del país norteamericano y no de México.